hola bienvenidas bienvenidos a todos una vez más en esta ocasión estaré realizando un diseño súper tierno en unos colores muy muy bonitos espero que les guste y bueno aquí voy a estar aplicando mi acrílico cover dándole una forma diagonal y tratando de dejarlo lo más parejito posible voy a perfeccionar esa pequeña línea con una navajita realizando un corte con su debida precaución recuerden que al realizar este procedimiento en una clienta primero debemos aplicar una capita de acrílico cristal en la cama de la uña natural para realizar un corte con mayor seguridad si ustedes no cuentan con una herramienta como ésta la pueden perfeccionar con una lima y este procedimiento lo estaré haciendo en el dedo índice y en el dedo anular y en la uña del dedo medio y dedo meñique y en el dedo pulgar estaré realizando un marmoleado y estoy aplicando el mismo acrílico cover que aplique en las uñas anteriores y lo estoy matizando con diferentes acrílicos un acrílico rosa un acrílico morado un acrílico lila y por último un acrílico dorado son pequeñas cantidades de cada uno de estos acrílicos y trato de difuminar lo menos posible para que en ciertas áreas se siga manteniendo la intensidad de un color y otro y trato de moldear y comprimir el acrílico sobre la uña con el cuerpo del pincel esto para que pues nos quede un trabajo más limpio y trato de no aplicar tantos colores para que se distingan entre uno y otro y Gracias por ver el video. 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 Y estoy comenzando desde los laterales y de la punta hacia el centro de la uña. Esto para que sea mucho más fácil acomodar los pétalos y es bien importante que la área central de los pétalos sea lo más planito o lo más delgadito posible. Ya que ahí estaré colocando más pétalos y no queremos una flor demasiado gruesa ya que irá encapsulada. Y pues no queremos que la uña nos quede tampoco demasiado gruesa. Es bien importante que quede lo más delgadito posible. Pero también que siga manteniendo su textura, que los pétalos sigan manteniendo esa dimensión. Es bien importante eso. Y ya una vez que termino de realizar lo que es la flor o la rosa voy a aplicar un top transparente. No tiene que ser de lámpara, no tiene que ser de lámpara un top regular para que me proteja la flor del acrílico cristal. Ya que muchas veces aplicamos agrílico cristal y como que la flor pierde la dimensión o sus pétalos pierden su textura. Y aplicando un top transparente regular de esta manera sigue manteniendo la textura la flor. Y ya cuando nosotros la encapsulamos pues se sigue viendo bonita. Que eso es lo que queremos al final de cuentas. Y pues es una opción también para esas clientas que no les gustan las flores por la parte de arriba. Ya sea que porque se las atora o están gruesas. Pues es una opción también las pueden llevar de esta manera. Y puede ser un top transparente, un top en tono rosadito. Yo estaré aplicando pues uno que tenía ahí en un tono rosadito. Y pues le di un pequeño toque a la florecita. Pero pues es opcional si ustedes tienen un top o si no pues lo pueden encapsular. Pero recuerden que pues tienen para el encapsulado de esta flor tienen que utilizar un monómero totalmente limpio y transparente. Para que pues la transparencia de la uña sea máxima y se llegue a notar pues nuestra flor. ¡Gracias! 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 Y bueno pues ya después de que encapsule limé y pulí las uñas. Ahora estoy aplicando un gel mate en donde realicé el marmoleado y voy a curar el lámpara. Y procedo a la decoración de las uñas con cristales de diferentes medidas, diferentes colores. Ya saben complementándolo un poquito con el diseño. Y pues es una opción, recuerden que pues ustedes le pueden cambiar, quitar, poner, hacerlo a su manera. No se les olvide compartírmelo, envíenme sus fotitos que me encanta ver. Y pues es un diseño súper bonito, espero les haya gustado y lo hayan disfrutado. Y nos estamos escuchando para el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!